Hola amigazos de youtube y bienvenidos al canal, bueno les traigo esta aplicación que se llama escape de la prisión, prisión, escape pushle, esto en nombre de español Hola amigos de youtube y bienvenidos al canal, hoy les traigo esta aplicación que se llama escape de la prisión, prisión, escape pushle Bien, ahí tenemos la imagen y como verás ya no la tengo instalado y es bastante interesante ya que tendrás que buscar ciertas cosas que a simple vista no se ven Detallitos que tendrás que buscar para poder pasar a la siguiente etapa, o sea es muy bueno, muy bueno en serio Es corto en si pero te va a encantar, vale aquí tenemos unos buenos comentarios, no hay nada más que decir, les ha gustado Y bueno vamos a abrir la aplicación, muy bien como verán en el juego este sería el panel de control, simplemente le damos clic en la pantalla y ya está Aquí tenemos tres etapas que son totalmente gratis, las cuales vamos a tener que pasar y vamos a iniciar con la parte número 1 Muy bien y bien ingresamos nos da esto, te encuentras encerrado en una prisión en una vieja ciudad, utiliza todo lo que puedas para escapar Bien, tenemos que ver la forma de escapar, ahora aquí en la parte derecha podrán ver un libro y de este modo una vez que brilla nos da como te digo una idea bien pero esto se termina así que solo úsenlo cuando no puedan en realidad encontrar ningún detalle Bien, ejemplo, voy a ir buscando y como pueden ver he encontrado una especie como moneda He encontrado un picayelo Bien, también la parte derecha, ejemplo, el picayelo lo he utilizado para destruir esa parte de la pared en donde he podido encontrar esto que ven aquí Bien, de este modo tenemos que seguir buscando Bien, he encontrado un clic También he encontrado una llave dándole clic aquí en el lavamanos Bueno, aquí no hay tiempo para mostrar eso, que más Vale, la puerta está cerrada pero como he encontrado la llave voy a abrirla Bien, bien, hemos salido en este caso, hemos logrado salir Ahora este es el segundo detalle, como vamos a poder encontrar igual nuevamente Tenemos que buscar en todo el sitio Esto está, parece que no se abre Bien, tengo una escalera y puedo utilizar esto Para abrir Como ven, todo nos sirve Ahora aquí me da una serie de Es como un código para abrir la puerta A ver, también puedo utilizar esto, no sé si va a funcionar Ha funcionado, vale He obtenido una batería ¿Qué más? Tengo una puerta aquí No, no se puede salir Aquí tampoco Voy a utilizar la escalera para subir aquí No, tampoco no me funciona Bien, voy a volver aquí Bien Ahora, vean esto de aquí Es como se juegan las tres cruces No sé si van en la pared las tres cruces Y es como un detalle que nos da para poder pasar a la siguiente prueba Y como verán, en el otro lugar nos pedía un código Bien, vamos a poner ese código que está ahí de las crucecitas Ah, vale, vale, que me he confundido Es así Entonces, como verán, esto nos ha ayudado para poder abrir la puerta Bien, entonces esos detalles son los que nos van a ayudar Ahora, aquí hay otra cosilla más Mirad Oh, miren Que en la parte superior hay una especie de código Para esto vamos a utilizar la escalera Subimos Y como verán Tenemos que buscar un código Más o menos para poder abrir la puerta ¿Qué más? Tenemos una batería Vamos a poner la otra batería aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, hemos conseguido un alicate que nos va a servir Y en este caso Supongamos que ya no podemos seguir más O no tenemos idea Vamos a apretar lo que está del libro en la parte derecha Y a ver Revisa la nota de la pared del cosedor Para encender el generador Del cosedor A ver una nota en el cosedor Ah, vale, vale Aquí está una nota Dos abajo Una arriba Y una en el medio Oh, vale, vale Hemos abierto Entonces nos ha ayudado bastante Vale Hemos podido ver que esta puerta no se puede ingresar Pero ahora sí Bien, aquí tenemos otro detalle más Vale, tenemos que empezar a buscar Vale, un ladrillo Así que amigos Espero que te haya gustado este video No olvides darle un like al video si te ha gustado Y no olvides que cada día subimos videos De diferentes aplicaciones Juegos, aplicaciones Algunas que son para internet totalmente gratis Entre otras cosas Un saludo para todos ustedes Y nos vemos conmigo hasta otro día Chao, chao